Un hondureño identificado como Italo Samir Escobar perdió la vida en un accidente vehicular en el poblado de Castilla de la Mancha, España. Escobar, originario de Talgualempira, en el occidente de Honduras, regresaba a su hogar cuando, según informes preliminares, fue atropellado. Aún no se han esclarecido las circunstancias exactas del incidente ni se ha revelado la identidad del conductor involucrado. La comunidad hondureña en España recibió la noticia con profundo pesar. Se espera que la Embajada de Honduras en España ofrezca apoyo a los familiares de Italo Samir y colabore para darle su último adiós en su tierra natal. El fallecido compartió un mensaje con su novia apenas seis días antes del accidente. Hace 14 años nos conocimos y después de 11 años tú y yo volvimos a coincidir. Gracias, mi amor, por estar presente en mi vida, escribió el hondureño. A lo que ella respondió, y talo X Escobar, sos un amor, gracias por estar siempre en mi vida. La muerte de Italo llenó de tristeza a su joven novia, también oriunda de Lempira. Lo siento vieja, Dios te dé fuerza, lo lamento tanto mi niña, Dios con usted, le escribieron sus amigos.